Hola youtuberos, soy Garp y hoy vamos a estar instalando esta cámara DVR o Dashcam en nuestro coche. Y bueno, os preguntaréis que qué es esto. Pues bien, estoy seguro de que más de alguna vez habréis visto algún vídeo como este que os estoy poniendo en pantalla. Y bueno, esto es lo que graba una Dashcam. Cuando nosotros tenemos encendido nuestro coche, la cámara automáticamente empieza a grabar en bucle y todo lo que ocurra lo tendremos registrado en esta cámara. Así que si alguna vez os han puesto alguna multa injusta, habéis aparcado el coche, habéis llegado otra vez y le habéis encontrado un rayón, esta cámara os lo va a detectar ya que también cuando el coche está aparcado tiene un sensor que detecta si el coche ha recibido algún golpe. Entonces si resulta que tenéis el coche que os ha dado el golpe enfocado con la cámara, esta cámara os lo podrá registrar y podréis defenderos ante cualquier acusación con el vídeo. Así que bueno, volviendo a la mesa, vamos a echarle un vistazo a la cámara que yo me he comprado, tenéis el link en la descripción. Y vamos a ver todo lo que trae dentro de la caja. Que la verdad es que me ha sorprendido mucho la cantidad de accesorios que trae esta cámara. Normalmente todas suelen traer un enchufe de mechero y un soporte para pegarla en el parabrisas y ya está, o sea, nos traen nada más. En cambio esta cámara trae bastantes más accesorios y es por lo que me ha gustado. Como veis nos trae el típico cargador este de mechero para si no queréis realizar así una instalación definitiva o la vais a estar cambiando entre coches, pues nos trae el cargador de mechero para poderla cambiar de un coche a otro o para llevárnosla donde queramos. Decir que también trae dos puertos USB de carga de 3 amperios cada uno y la verdad es que está muy bien. Me ha sorprendido mucho este añadido que le han hecho al cargador. Yo este me lo voy a estar guardando para utilizar complementario en el coche y para cargar el móvil o demás, ya que no lo voy a estar utilizando porque nos trae otro accesorio que ahora veremos después de echarle un vistacillo a la cámara. Como veis es muy pequeñita, no ocupa prácticamente nada de espacio y ahí vemos las entradas de GPS, de USB, tiene también para la tarjeta y trae una salida de vídeo. Ahí tenemos como veis las instrucciones y nos incluye también dos pads o cintas así de doble caras, autoadhesivos, para utilizar de repuesto en los soportes. Después aquí tenemos lo que yo voy a estar utilizando de fuente de alimentación, que como veis nos trae dos puertos para enchufar en una toma de fusible. Yo en mi caso lo voy a estar realizando sobre la instalación original del coche, ya lo veréis. Y me encanta que haya añadido este accesorio a la cámara, ya que para gente como yo que la va a estar instalando definitiva en el coche y la voy a realizar la instalación directamente sobre la propia instalación del coche, nos viene genial este adaptador. A continuación la cámara también incluye una antena GPS, ya que muestra la velocidad a la que estamos yendo y las coordenadas de donde nos encontramos en el vídeo. Y la última cajita se corresponde con los soportes de la cámara y también nos incluye tres soportes autoadhesivos que podremos pegar en la carrocería de nuestro vehículo para guiar los cables. Los soportes que nos incluye son dos, el autoadhesivo que acabo de sacar y el de ventosa que va a ser el que voy a estar utilizando yo. La verdad es que prefiero mil veces una ventosa a un soporte pegado en el parabrisas, ya que cuando quiera cambiar de cámara o la quiera quitar o quiera vender el coche, pues me va a ser mucho más sencillo quitar un soporte de ventosa. También me va a ser más sencillo limpiar el parabrisas con un soporte de ventosa que si utilizamos el soporte pegado. Y así sería más o menos como se ancla el soporte a la cámara. Simplemente se desliza en posición y ya estaría. Así que bueno, como veis yo la cámara la tengo ahí instalada en el parabrisas con una ventosa detrás del retrovisor y he guiado el cable por debajo de la moldura del techo y lo voy a bajar a través del pilar A del coche. Como veis ahora la tengo alimentada con el mechero para realizar las primeras configuraciones y después ya realizo la instalación definitiva con el otro cargador. Y en el primer arranque lo que nos pedirá será pues las primeras configuraciones iniciales de idioma, fecha y la hora. Y una vez configurado eso, ya como veis podemos ver la imagen que nos muestra la cámara. Se ve un poco azulada porque todavía le tengo colocado el protector de la lente y bueno, si le damos ahí al botoncito donde parece un botón de play pues nos mostrará los vídeos que tenemos grabados como yo no tengo todavía puesta la tarjeta no los puedo ver. Después ahora podemos entrar en todas las configuraciones y colocar la resolución el tiempo que queramos que esté grabando otra vez la fecha y bueno, pues todas las configuraciones que queramos colocarle. Así que una vez que ya he comprobado el buen funcionamiento de la cámara ahí he colocado la antena del GPS y he guiado el cable de alimentación a través del pilar, como os he dicho y lo voy a estar introduciendo por ahí hacia el salpicadero. Una vez que ya tengo bien guiado el cable pues ahí ya puedo colocar las molduras y como veis no se ve nada de donde estaba el cable lo he pasado por debajo de los pedales y la conexión la he realizado en el circuito de la radio a través de un fusible. ¿Por qué lo he realizado en la radio? Pues porque me era lo más sencillo y porque tampoco quería estar realizando la conexión con ese pequeño jumper que nos dan en uno de los fusibles. Bueno, pues vamos a hacer ahora una prueba a ver qué tal va la cámara. Como veis tengo el volumen activado y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo recordad que me podéis seguir en mis redes sociales se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal y nada, esto ha sido todo hasta el siguiente vídeo.